¿Qué es la pasarela de Avon en el tema del cáncer? Bueno, yo estoy aquí invitando a las personas a que nos acompañen a la pasarela rosa de Avon. Esta pasarela rosa de Avon es un evento muy especial, porque une a las celebridades, a personalidades de la moda, y todo en torno a luchar en contra del cáncer de seno. Cuando escuchamos las cifras, realmente que están atacando a las mujeres son totalmente alarmantes. Por ejemplo, cada seis minutos se muere una mujer por cáncer. Y lo único que tenemos que hacer es, primero, detección temprana. Y segundo, ir al médico. Es así de fácil. Entonces, ¿cómo hacernos el autoexamen? Primero, ocho días después del ciclo menstrual, hacemos el autoexamen, y ya para las mujeres que no tienen ciclo menstrual, escogen un día de todo el mes. Por ejemplo, los 20 de cada mes, y se hacen su autoexamen. Ir al médico mínimo una vez al año. Y hacerse esos exámenes de rutina, como las ecografías, las mamografías, y así podemos prevenirlo. Porque en un 98%, cuando se detecta a tiempo, se puede salvar la vida de una mujer. Es muy importante que empecemos a reaccionar frente al tema. Y precisamente, la pasarela rosa de Avon hace eso. Que nos unamos y luchemos todas juntas en contra del cáncer de seno. Que vamos a ver el... Gracias.